Este sábado a las 4 de la tarde en exclusivo TNF Y un partido espectacular por los cuartos de final Brasil-Holanda Después de la difícil victoria ante Estados Unidos El equipo de Romario y Reneto Salen a enfrentar al siempre efectivo conjunto holandés Brasil-Holanda en directo desde Tadas Con relatos y comentarios de Kike Wall y su equipo periodístico Este sábado a las 4 de la tarde en exclusivo por TNF La brigada llega a Vardelclastra Para despedir a Indio que decidió reencontrarse con su amigo Grey En el fin más inteligente del mundo Pero descubre que una banda quiere robar a Grey La brigada sale a defender a los delfines Y se enfrenta a la peligrosa banda Esmeros Combate Brigada Cola con Emilio Dici y Fernando Lupis Este jueves a las 9 de la noche Brigada Cola Por Televisión La puerta siempre va a disparar. 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 Hay un banco que crece con toda la fuerza. Banco Provincia, el banco de la provincia de Buenos Aires. Cada día, más banco. Por lo que me decís, tu candidato es Alemania más que Brasil para terminar este Mundial. No, Alemania, de seguir jugando así, seguramente va a jugar siete partidos. Después se verá Brasil, seguramente, como lo vi hasta ahora, va a estar en la final. Después lo otro es muy parejo. Y bueno, puede pasar cualquier cosa, como pasó ayer. Son 90 minutos y que comete un error, queda afuera. Hay un banco que crece con toda la fuerza. Banco Provincia, el banco de la provincia de Buenos Aires. Cada día, más banco. Si querés cumplir el sueño de viajar a Bariloche, de ganarte la moto, jugate con nosotros. Si querés empezar a vivir ya las vacaciones, jugate con nosotros. En el Life College se descubre la verdad. Bueno, le quiero decir que Maruela es inocente. ¿Pero qué decir? Chino, si ella... Ella no robó el video. Fui yo la que lo robó. Y Mariano se juega todo, hasta la expulsión por lo que siente por Mariana. Si yo estoy fuera del colegio, Octavini no va a tener más poder sobre mí. Y voy a tener lo único que quiero. Lo que más quiero, a vos. Y jugate con nosotros por la música de Ayrin Cara. ¡Jugate con Cris! ¡Jugate conmigo! Este miércoles a las 5 de la tarde por Telefe. ¡Jugate con Cris!